Y por el Grupo Parlamentario Popular tienen la palabra la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Bolaños, bienvenido a la Comisión Constitucional, que no a los valores constitucionales que ustedes han decidido abandonar para desgracia a la nación del Estado Democrático y también de su partido. Yo voy a empezar pidiéndole un favor. Mire los retratos que presiden esta sala, monárquicos y republicanos, creyentes y ateos, catalanes y castellanos y otros lugares de España. Juntos, los distintos forjaron una nación de ciudadanos libres e iguales. Sí, ahí está también Manuel Fraga, del que usted insinuó civilinamente el otro día que no había votado la Constitución. ¿Por qué lo hizo? Yo me quedé pensando. Una mezcla de desprecio a la verdad y de sectarismo. A usted esta alineación, tan ancha y realmente transversal, no le gusta. En su muro particular solo cuelgan los retratos de los que considera suyos, los rostros de su bloque. Siete, pongamos. Presidente Sánchez, el prófugo Puigdemont, el sedicioso Junqueras, el secuestrador Otegi, la comunista Díaz, aunque ahora está de capa caída, mejor la también comunista, además separatista Pontón, quizá un tal Galindo, verificador experto en guerrillas, y me faltaría uno. Venga, usted mismo. Y ahora, mire su otro cuadro, me alegra que lo haya citado el portavoz socialista, es el abrazo. Es el símbolo de la concordia, de aquella conmovedora concordia constitucional que alumbró los años más justos y fértiles de la historia de España a esta corrosiva discordia destituyente que ustedes promueven. Del abrazo de la transición al abrazo entre Sánchez y Puigdemont. Y yo le pido, y seguro que lo hará en su réplica, que nos cuente cuándo se va a producir la ansiada foto. Cuando por fin haya encarrilado la amnistía. Se lo he dicho ya dos veces, pero mi deber, mi obligación es repetirlo. Podrán aprobar la amnistía, pero no podrán obligar a los tribunales a aplicarla. Hay algo por encima de esta Cámara, incluso encima, por encima del señor Sánchez, que es la Constitución y el derecho europeo. Cuanto antes dejen de engañar a sus socios, mejor, pero claro, ahí nos quedaríamos sin legislatura. Y no me va a hacer a mí obligarme a caer en la vulgaridad de repetirlo de colorín colorado. Pero en fin. Señor Bolaño, se habla mucho del muro del señor Sánchez. Y es lógico. No es habitual que un presidente inaugure su mandato anunciando como objetivo principal de su gobierno la construcción de un muro contra la mitad que no le vota. Ni habitual, ni aceptable, ni democrático. Y sin embargo, pensándolo también, como todo lo que fabrican hoy en Moncloa, ese muro también tiene un poco de propaganda, o mucho de propaganda. En realidad, ustedes no han venido a construir nada. Ni siquiera un muro. Ustedes han venido a perforar el suelo de valores que compartimos la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de sus votantes y de los nuestros. El suelo que hace posible no ya la convivencia, sino la propia conversación entre los ideológicamente distintos. El suelo que pisamos no ya como españoles, sino como demócratas. Un demócrata no deroga la verdad como valor, ni la igualdad como principio. Un demócrata no compra su investidura a cambio de impunidad para golpistas y malversadores, y en Suiza. Un demócrata no pacta con un partido que lleva asesinos en sus listas. Un demócrata no decreta que hay dos terrorismos, uno que viola los derechos humanos y otro que me asegura los siete votos que necesito para seguir en el poder. Un demócrata no ataca y señala a los jueces, y mucho menos legisla contra jueces concretos, como pretenden hacer ustedes con la ley de enjuiciamiento criminal. Usted decía, la sinergia, la sumisión es lo que busca. Y por cierto, supongo que en su réplica va a aprovechar para defender al juez García Castellón de los ataques que se han proferido aquí contra su persona. Un demócrata, como le decía, desde ya no insiste en que hay que aprobar una amnistía para ahorrar trabajo a la justicia. Ea, que decida directamente el Supremo Sánchez quién es culpable y quién es inocente. Un demócrata no gobierna sistemáticamente a golpe de decreto ley, ni convierte la presidencia de esta Cámara en una humillada correa de transmisión. Un demócrata no coloniza una a una todas las instituciones del Estado. Y ahí va la letanía del escándalo. Deme un segundito. Consejo de Estado, exministra socialista, anulada por el Supremo. Consejo de Estado, exvicepresidenta socialista, volantazo sobre la amnistía de por medio. Luego lo veremos. Tribunal Constitucional, doblete, exministro socialista y exdirectora general socialista. Fiscalía General del Estado, exministra socialista. Su sucesor no idóneo, declarado por el Consejo General del Poder Judicial. El CIS, exsecretario de Estudios y Programas Socialistas, más gasto que nadie, menos aciertos que nadie. CNI, exsecretario de Estado socialista. AENA, exdiputado socialista. Red Eléctrica, exministra socialista. CNMC, exmarido de vicepresidenta socialista. CNMV, exmarido de vicepresidenta socialista, el mismo de la misma. INE, exsecretario de Estado socialista. Renfe, exsecretario general socialista. Indra, exjefe de gabinete de ministro socialista. ISPASAT, exministro socialista. Agencia EFE, exsecretario de Estado socialista. Correos, exsecretario de Estado socialista. Paradores, exministra socialista. Hipódromo, exdiputado socialista. y seguro que se me queda alguno. Y luego proponen descolonizar los museos. Hay que reconocerles el sentido del humor. Pero sobre todo, señor Bolaños, un demócrata lo que no hace es de la permanencia en el poder su fin último y de la polarización el medio para conseguirlo. Insisto, el poder como único fin y la polarización como programa. Señor Bolaños, la Constitución de 1978 se fundó desde y para la concordia entre los españoles. Su gobierno se ha fundado desde y para la discordia entre los españoles. Se lo voy a decir con claridad porque sé que lo aprecia. Como ustedes no pueden gobernar por adhesión, han decidido gobernar por odio. Su coalición es en realidad una suma utilitarista de odios. El odio a España de sus socios y el odio suyo a la mitad de España. Vamos a ir por partes. El odio a España de sus socios. No hace falta que me explaye. Ellos mismos lo enarbolan con orgullo. Bildu. Lo decía el viernes el endacario Urcullu, lástima que en su despedida, claro, la historia del PNV es complicada, decía Bildu apoya una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no. Efectivamente. Bildu no sólo aspira a destruir España, cada cual con sus delirios. Lo peor es que no abjura de los hechos de ETA, las bombas, el tiro en la nuca. Y luego, que si la memoria democrática. Bildu rinde homenajes a terroristas, lleva asesinos en sus listas y humilla sin contemplaciones a las víctimas. Es un partido sin parangón en la Europa democrática. Y un inciso, está aquí la señora Aispurúa, la escuchaba hace unos días en el debate sobre la reforma de la Constitución. Se explayó larguísimamente sobre el peso y la importancia de las palabras, decía. La diferencia abismal entre disminuido, descapacitado, lo que pesan las palabras. La misma señora Aispurúa, que en una entrevista decía, diferenciar tanto entre rechazo y condena no es nuestro problema. Qué hipocresía. Pero claro, ¿qué será la hipocresía comparada con la apología del terrorismo? Y yo le pregunto ahora, señor Bolaños, ¿a ustedes pactar con un partido así, blanquearlo, entregarle nada menos que la alcaldía de Pamplona, no les turba, no les estremece, no les sacude aunque sea mínimamente la conciencia? El nuevo líder del Partido Socialista de Euskadi ha dicho, yo jamás pactaré con Bildu. Y yo pregunto, ¿por qué en el País Vasco no y en Navarra sí? ¿Es que los navarros son de peor condición? ¿O es que en realidad ustedes saben que pactar con Bildu en cualquier lugar es una aberración política y moral, y sin embargo les compensa? Me dirá, no sacrificamos por la convivencia ya, por la convivencia entre el ego del señor Sánchez y su poder. Pactar con Bildu, señor Bolaños, no es sólo legitimar el odio a España, es legitimar la concreta y brutal violencia ejercida contra miles de españoles. Y ahora vamos con sus socios catalanes. Estos sí que sienten un profundo afecto y amor por los españoles, sobre todo por los catalanes que se reconocen españoles. A eso los llaman ñordos, colonos y butiflers, los insultan en TV3, los desprecian como una charnega minoría de segunda. Conoce, supongo, no ha dicho nada en su intervención, lo cual es alucinante, la iniciativa que están tramitando Junts y compañía del Parlamento de Cataluña para declarar la independencia de forma unilateral, otra vez. Dice en el texto, piden honrar el golpe del 1 de octubre y liberar la nación ocupada. Y entonces yo le pregunto, ¿eso forma parte de la convivencia, del reencuentro o de la España más habitable? ¿De qué parte de su relato forma parte? Todo su relato está en ruinas, señor Bolaños. Y otra pregunta, usted que todo lo sabe, ¿cómo se explica que el señor Guillén se negara a guardar un minuto de silencio por los dos Guardias Civiles asesinados en Barbate? Igual que sus socios aquí ayer, ¿no? Que falta de piedad, de verdad. Y de decencia. Se lo pregunto yo con toda claridad, ¿por qué lo hizo el señor Illa? Porque ha asumido el relato del que la Guardia Civil simboliza un Estado represor, y tan represor. Bajo el hercúleo hiperliderazgo del señor Sánchez, cualquier delincuente, golpista o narcotraficante le pasa al Estado literalmente por encima. O porque uno de los Guardias Civiles era catalán, y eso destroza los maniqueos esquemas identitarios de la doxa nacionalista. O porque lo apoyaban la iniciativa PP, Vox y Ciudadanos. Es difícil saber qué pesa más en esta deriva reaccionaria, y debo decir suicida, del Partido Socialista, si su sumisión moral al nacionalismo o su odio cegador a la derecha. En todo caso, la pregunta es hasta dónde va a llegar, y el problema es que lo intuimos ya. Han eliminado el delito de sedición, han rebajado el delito de malversación, han indultado golpistas que amenazaban y están haciendo con volver a delinquir. Y ahora pretenden amnistiar un prófugo cuya obsesión vital es la derrota total del Estado español, y que está investigado por terrorismo, malversación y alta traición, en complicidad con Vladimir Putin. Eso va a sentar divinamente en Europa, por cierto. Por cierto, honores, ya que estamos, para el mártir y héroe Navalny. Y por cierto, también, qué formidable trayectoria la del señor Sánchez. Llegó al poder gracias a una moción de censura contra la corrupción, y ha acabado comprando su investidura en una transacción corrupta. Investidura por impunidad. Ya le pedí que me diera un antecedente de eso, y espero que lo haga en la réplica. Y ahora hay algo más, señor Buraños. Corrupción. Comisiones millonarias en la compra de mascarillas. En el punto exacto donde se cruzan el Gobierno Socialista y el Partido Socialista, en la figura de José Luis Ábalos, que era ministro de Transporte y secretario de Organización del Partido. Y ahí están también, bueno, Coldo, el hombre para todo, y para todo es para todo, del señor Ábalos. El señor Santos Cerdán, que aparece, muñidor con usted eso de la amnistía. Qué curioso, siempre los mismos, ¿no? El núcleo duro del señor Sánchez. Podría llamarlo el núcleo ultra, porque sé que es una palabra que a usted le gusta, pero lo dejemos en núcleo duro. Y yo hoy doy por hecho que el señor Ábalos va a dejar, si no ha dejado ya su escaño. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo dejó en el momento en que lo destituyeron? No me diga que el señor Sánchez lo sabía y lo mantuvo de diputado. Eso sabe lo que significaría. Le convertiría al señor Sánchez en cómplice de la peor corrupción, la que se lucra con la enfermedad, con el dolor y con la muerte. Y usted, que lo sabe todo, estoy segura que lo va a aclarar en su réplica. Que nos diga, por favor, todo lo que sabe de este caso. Y le voy a pedir también otro favor, que es que se ahorre el ventilador. Porque ayer lo intentó el señor Sánchez desde Marruecos y se despeñó por el peor barranco de todos, que es el de las mentiras ya fracasadas. Ustedes, señor Bolaños, no solo legitiman, como decía, el odio del separatismo a los españoles, sino que le agregan el suyo propio en una perversa estrategia de divide y vencerás. Y de eso le voy a hablar ahora brevemente, presidente. Señor Bolaños, el odio tiene una larga tradición en España. Este es un país que se ha matado a sí mismo. La crueldad y la estupidez contra las que tan bien escribió Manuel Chávez Nogales. La constitución enterró la guerra, la dictadura, el odio y la discordia. Fue la paz civil española, un monumento a la integración y a la reconciliación. Hasta que la concordia se quebró. No la quebraron solo los nacionalistas. De hecho, su lealtad a la constitución nunca fue profunda ni sincera. Como muy pronto advirtió el presidente Tarradellas, un gran estadista, un gran catalán y sí también un gran español. La quebraron ustedes. Hay en la historia democrática de España una línea, una cicatristere, perfectamente dibujada. De aquel pacto del tinel promovido por el señor Maragall para excluir al Partido Popular, a la ruptura de los consensos alentada por el señor Zapatero con sus negociaciones con ETA y su impulso a un estatuto inconstitucional en Cataluña, al sectario no es no del señor Sánchez contra el señor Rajoy, a su moción de censura en connivencia con quienes venían de dar un golpe de Estado seis meses antes a esta sucia amnistía a cambio de impuridad. Solo falta por saber cuál será la siguiente parada. Y hoy sí me tiene que contestar porque es el momento y es el lugar. ¿Van ustedes a promover un referéndum en Cataluña como propone ese Sherpa de la mutación constitucional y aliado y amigo de Nicolás Maduro llamado Zapatero? ¿Bajo qué trampa jurídica y retórica? ¿Será esta legislatura para intentar salvarla o como traca final? Y luego hablan de convivencia. En España, señor Bolaños, el odio de la izquierda a la derecha es mucho más poderoso que su amor a la igualdad. Y cuando habla de reconciliación son ustedes los que deben empezar por reconciliarse con la idea, insisto, de la igualdad y con la idea de España. En realidad, señor Bolaños, ustedes buscan, anhelan una convivencia más estrecha con el separatismo para destruir la convivencia constitucional entre todos. ¿Pero sabe qué? Sí, lo sabe, porque me va conociendo. Segundo, pierda toda esperanza. Podrá seguir horadando los valores que compartíamos y practicando el viejo y lúgubre cainismo español. Pero se hundirán solos. Galicia es solo un preámbulo. El Partido Socialista, como le dije ayer, ya es solo una bisagra de Esquerra, de Venegá, de Bildo, un resto. Y un resto ahora asediado por oscuras sospechas de corrupción. Que empieza a despender ese inconfundible dor de la descomposición. Pero el suelo de la nación española sigue firme. Los españoles no nos odiamos como los separatistas a España, ni como ustedes a nosotros. Hay una España cierta, arraigada, optimista y luminosa, que no se resigna, ni se cansa, ni se arredra. La concordia constitucional prevalecerá y la discordia destituyente fracasará. Y cuando lo haga, que será más pronto que tarde, entonces sí nos volveremos a abrazar. Muchas gracias. Y termino ya con la intervención de la señora Álvaro de Toledo. Ha mencionado usted, señor Álvaro de Toledo, ha pronunciado usted el discurso más ultra que se ha escuchado esta mañana. Y como a usted le gusta mencionar mis palabras, y por tanto le gusta de alguna manera difundir mis marcos de pensamiento, le agradezco mucho que hable de la alineación, le agradezco mucho que hable de la postura de la Alianza Popular cuando se votó la Constitución, que le recuerdo que de los 16 diputados 8 votaron que sí, 5 que no y 3 se abstuvieron. Y le agradezco mucho que utilice la terminología ultra que yo utilizo para referirme a ustedes en muchas ocasiones. Y lo digo, fíjese, con pena, porque a mí me gustaría que el Partido Popular fuera un partido centrado y moderado y europeo. Me gustaría. Pero lamentablemente escucho algunos discursos, como extractos de los que hoy ha pronunciado usted, y no veo un partido que sea moderado, no veo un partido centrado, no veo un partido liberal conservador de corte europeo. Veo un partido absolutamente abandonado a las ideas ultras que la ultraderecha defiende con ardor, pero que ustedes también lo hacen. Y esto realmente para la democracia no me parece ninguna buena idea. Pero bueno, yo aspiro a que el Partido Popular, siempre que han ganado ustedes elecciones, por cierto, ha sido con posiciones políticas más centradas. Igual deberían levantar un poco la cabeza y ver lo que ha pasado en la historia de la democracia española. Ustedes con discursos ultras y comprando el discurso más reaccionario nunca les ha ido bien en las elecciones. Y, por tanto, igual en ese camino en el que ustedes vuelven, digamos, al centro liberal, vuelven, si alguna vez estuvieron, pues yo creo que para ustedes sería una buena idea. Y, desde luego, para la democracia española, sin ninguna duda, sería garantía de convivencia. Dice usted con mucha facilidad y con mucha contundencia algunas frases que deberían hacerle reflexionar. Porque cuando usted dice que este Parlamento, donde reside la soberanía popular, podrá aprobar una ley de amnistía, pero los tribunales nunca la aplicarán, está usted hablando en nombre de los jueces y magistrados de este país. Y, como estoy convencido que usted cree en la separación de poderes, cree en que el Parlamento aprueba leyes y cree en que los jueces aplican esas leyes, pues por eso le digo que reflexione sobre este tipo de afirmaciones tan categóricas que hace. Porque, claro, me lleva a la memoria, me recuerda ese tuit que puso usted, que ayer se lo recordé también en la sesión de control. Últimamente tenemos muchas oportunidades de debatir y para mí es un honor y seguiremos haciéndolo, seguro, en esta legislatura. Pero aquel tuit donde usted decía, no entregaremos el Consejo General del Poder Judicial. Y yo le preguntaba, y le formulo esta pregunta por si tiene a bien responderme en su réplica. Pero es que es suyo el Poder Judicial. Es que lo tiene usted en su poder. Es que no lo entrega porque lo tiene usted en sus manos. Fíjese lo grave de sus afirmaciones. Y son afirmaciones suyas que además deben de ser reflexionadas. En primer lugar, porque lee usted su intervención de principio a fin. Y en segundo lugar, porque lo repite continuamente. Bueno, pues díganos. El no entregaremos el Consejo General del Poder Judicial y estas afirmaciones que habla usted en nombre de los jueces y tribunales. Oiga, pues la separación de poderes es que el Parlamento dicta y aprueba normas y leyes y los jueces y magistrados de este país las aplican. Eso es un Estado de derecho pleno, como el español, una de las 24 mejores democracias del mundo. Eso es exactamente España y nuestro Estado de derecho. Y luego también, ¿se atreve usted a decirnos al Partido Socialista si somos o no somos constitucionalistas? Fíjese, a un partido… Hablábamos antes que Alianza Popular tenía 16 diputados en aquellas Cortes Constituyentes, que ocho votaron a favor de la Constitución, cinco en contra y tres se abstuvieron. El Partido Socialista tenía, si no recuerdo mal, 115 diputados o algo así. Los 115 votaron a favor. El Partido Socialista formó parte del consenso constitucional. Y usted se atreve a ponerlo en duda. ¿Sobre qué base? ¿No se da cuenta que no hay nada más anticonstitucional que usted nos diga a nosotros? Un partido que forma parte de la estructura de la columna vertebral de este país con el consenso que supuso la Constitución del 78. ¿Que usted nos dé carné de constitucionalista o no? Pero con todo el respeto, ¿quién es usted para darle carné de constitucionalista al Partido Socialista Obrero Español, que da mil vueltas a Alianza Popular y al Partido Popular en constitucionalismo? Señor Álvaro de Toledo, ¿cómo es posible que usted haga este tipo de valoraciones? Yo reconozco públicamente ahora mismo, en esta sesión, que el Partido Popular sin duda es un partido constitucionalista hoy. Y sobre todo lo será cuando pactemos la renovación del Consejo. Pero yo reconozco que el Partido Popular es un partido constitucionalista. Reconózcaselo usted al Partido Socialista. No creo que sea tan difícil. Pero es que, claro, en un discurso como el que usted pronuncia hoy, que ya sé que no le gusta que se lo diga, pero si usted me da sinónimos yo los utilizo. Pero es que su discurso es ultra. Si quiere hablo de un discurso extremista, de un discurso demencial, de un discurso alejado de la realidad. Deme sinónimos. Yo los utilizo. Pero su discurso ultra lo que nos lleva es a que usted cuestione la constitucionalidad del Partido Socialista y de nosotros. Escuche mi intervención de hoy. Escúchela y dígame dónde hay una tacha de constitucionalidad. Es bien sencillo. Va a tener ahora un tiempo para replicarme. Muchas gracias, señor presidente. Yo es que no puedo evitarlo, de verdad, señor Bolaños, es que me enternece. No puedo evitarlo. Es que mienten las cositas pequeñas en los detalles, como un niño, a ver si cuela, ¿no? Mete ahí a Pilar del Castillo, que fue directora del CIS del año 96 al 2000 y después ministra. Salvo que estén pensando a ser ministro a tesanos, hermanos. No sé a qué viene ese ejemplo, ¿no? Es decir, no cuela, aunque con ustedes todo se va a ver, ¿no? La justicia, ¿no? También tiene gracia. En fin, ya ni siquiera le voy a decir lo que están haciendo ustedes con la justicia. La señora vicepresidenta del gobierno Rivera, atacando y señalando personalmente a un juez, la señora Montero, alentando a un huido de la justicia contra los jueces. Es que me acusa a mí de defender la politización de la justicia, precisamente a mí. Y a mí que me estudia usted mucho, yo veo, y se lo agradezco, con sus ataques a Donimen, debería ver un poquito más por qué pasó aquí la legislatura pasada y por qué no quise yo participar en el reparto de magistrados que usted patrocinaba. Y patrocina. Estamos defendiendo la despolitización de la justicia, su independencia, precisamente para que ustedes dejen de asaltarla, someterla, sojuzgarla para sus planes, ¿no? Y luego, a partir de ahí, las mentiras más importantes y más grandes, ¿no? O lo que más me, casi me internece de toda su intervención. Usted se ha comparado así, a sí mismo y a su gobierno, con los hacedores de la transición. De verdad. Es decir, señor Sánchez, ¿sería Suárez usted Torcuato Fernández Miranda? ¿O cómo es esto? O Carrillo, incluso. Carrillo, fíjese, el gran discurso de la Reconciliación Nacional de 1956 de Carrillo, cuando pedía acabar con la división artificial entre rojos y nacionales. Y usted todavía que si fachas para arriba, la fachofera, esa vulgaridad. Pedía también ese discurso, enterrar los rencores de la guerra civil. Y ustedes están agitando el guerra civilismo de manera permanente. Pedía a todos los españoles participar a todos, de todos los sectores, en la Reconciliación Nacional. ¿Alguna vez escuchó alguno de los padres de la transición hablar de muros contra la mitad de España? Dígame su réplica exactamente a cuál de ellos que están ahí detrás, o los padres de la Constitución, si les oyó alguna vez decir que había que levantar un muro contra la otra mitad de España. Todo es falso en usted. Diálogo, dicen, levantan muros. Convivencia. No me ha contestado. ¿Cómo es compatible la convivencia de la que hablan ustedes con la transmitación de una declaración unilateral de independencia por parte de sus socios? ¿Y qué tiene que ver la convivencia con el volveremos a hacer y con pisotear los derechos civiles de la otra mitad de Cataluña? Otra cosa sobre la transición que tiene muchísimo interés histórico y político. Ustedes se reclaman, nosotros somos los que defendemos siempre la Constitución, en cambio la derecha, el Partido Popular, heredero de AP y de UCD. ¿Sabe usted lo que defendía en 1978 el presidente del Partido Socialista, Ramón Provial? ¿Lo sabe o no? La autodeterminación. Como ustedes ahora, en el fondo. Pasa que no lo dicen. Ustedes sí que son hipócritas. El yerpa de la mutación constitucional, que es el señor Zapatero, ya lo va deslizando. Lo trae en la identidad nacional de Cataluña, es decir, un referéndum. ¿Me puede aclarar lo que va a hacer usted con eso? Y la amnistía. Vuelve a sacar la reta ahí, la de los precedentes. Contéstenme con claridad. ¿Qué precedente hay de una investidura comprada, digamos, otorgada a cambio del poder? Transacción corrupta. No existe en ningún lugar del mundo una amnistía concedida a cambio del poder político, a cambio de un gobierno en España. Eso es lo que le convierte su amnistía en absolutamente inaplicable por parte de nadie. Y mire, voy a ir más lejos. Dos frases tengo final, dos frases. Tal es mi confianza en los tribunales y tal es mi confianza en el Tribunal Constitucional, que creo que es tan flagrante y manifiesta la inconstitucionalidad de su ley, que ni aunque el Tribunal Constitucional estuviera presidido por un híbrido del señor Zapatero, la señora Dolores Delgado y usted mismo, podría darlo por buena. Fíjese la confianza que tengo yo en el Tribunal Constitucional y en los magistrados. Y ya, lo último, para acabar, es una frase nada más. Hemos quedado que seríamos estrictos en este punto. Sí, 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 te lo prometo. Mire, el apego del señor ministro a la palabra ultra. ¿Sabe lo que demuestra? Demuestra dónde están usted y su partido y el gobierno, en la ultratumba. Muchas gracias.